Música Tomando como referencia el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, la educación en México toma como uno de los principales retos hacer de la ciencia y la tecnología puntales en el desarrollo de los alumnos. Es por ello que la Secretaría de Educación de Guanajuato, a través de la Dirección de Innovación Educativa, ha implementado acciones formativas en docentes como robótica básica y aprendizaje orientado a proyectos con el uso de la robótica, buscando promover en los alumnos el trabajo en equipo, desarrollo de habilidades manuales, creatividad, innovación y ética, desde la perspectiva del ser humano como agente de cambio social usando las tecnologías de la información y la comunicación. Este evento es el primer torneo estatal de robótica que se realiza por la Secretaría de Educación de Guanajuato con instituciones públicas del nivel primaria y secundaria. Los equipos están conformados por tres jóvenes cada uno y un coach. En este sentido tenemos un total de 32 equipos, de los cuales nueve son de primaria y 23 son de secundaria. Son un total de 96 jóvenes participando el día de hoy. Los jóvenes que logren los primeros lugares tendrán acceso directo a la competencia WER 2017 Capítulo México y si de ahí lograran ellos algún lugar, alguno de los primeros lugares a nivel nacional, tendrán la posibilidad también de participar en la competencia internacional que se realiza en China. En el Torneo Nacional World Educational Robot Contest México 2016, el equipo de la secundaria Otilio M. Montaño de Celaya obtuvo el tercer puesto, obteniendo así la oportunidad de representar a México en la competencia mundial de robótica educativa 2016 con sede en Shanghái, China. Fue muy importante para mí al regresar aquí y querer hacer un cambio sobre todo lo que he aprendido en el transcurso de este tiempo. Solo se necesita un poco más de esfuerzo, que es muy buena la recompensa, que debemos de ser constantes, de seguir nuestras metas y vivir nuevas experiencias es lo mejor que nos puede pasar, porque así conocemos y sabemos un poco más para un buen futuro. Simplemente llegamos aquí por nuestro esfuerzo, este proyecto lo hicimos así más que nada porque tiene una parte de cada uno, cada uno propuso una parte y lo fuimos armando. Y lo más divertido que hicimos fue que nos conocimos, conocimos nuevas cosas que no conocíamos. La verdad yo nunca sabía de esto, pero tengo nuevas amigas y me gustó mucho esto. Los alumnos ganadores obtuvieron el pase directo al Torneo Nacional World Educational Robot Contest México 2017. Los equipos ganadores de primaria fueron, en tercer lugar, la Escuela México Libre de Celaya, en segundo lugar, la Escuela Profesora Marieste Rodríguez Flores de Irapuato, y en primer lugar, la Escuela Club de Leones de Celaya. En secundaria, los ganadores fueron, en tercer lugar, la Secundaria Otilio en Montaño de Celaya, en segundo lugar, la Secundaria Jorge González Camarena de León, y en primer lugar, la Secundaria Técnica Número 9 de Pénjamo, Delegación Irapuato. La Secretaría de Educación de Guanajuato busca impulsar el desarrollo y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para con esto apoyar a estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. Guanajuato, Gobierno del Estado.